Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Espíritu 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 Avívanos Te anhelamos Espíritu 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 Ven muévete Muévete Señor Espíritu 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 Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. ¡Clava Puerto Rico! Oh, 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 oh Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí